Así que dice así, ahora que viene A mí tú no me tomas, como te da la gana Y tratas el mundo tuyo, no estás en nada No soy una mujer de campanas al juego Conmigo te equivocas, porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy tu juego Pero lo que me quieras, es de comerme en serio Yo no soy de lisa, ni de coquetes Si vienen con mentiras, eso no lo acepto Conmigo te equivocas, porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy tu juego Y ahora sí Lo que querías tú, y tú, y tú, y tú Oye, para el amor Yo no juego Díselo sí Yo no soy un juego Yo no soy Oye, conmigo te equivocas Porque no soy un juego que va Yo no soy un juego Yo no soy Ay, yo no soy, yo no soy Un juego Yo no soy, yo no soy Un juego Yo no soy Un juego Yo no soy Ay, porque el hombre que a mí me quiera Conmigo no juega Yo no soy un juego Yo no soy Y si tú vienes con mentiras Eso sí que no lo aguanto yo No soy Yo no soy De sólo me y de mí Vámonos, vámonos No lo aguanto yo Yo no soy un juego, yo no soy Yo no soy, yo no soy un juego Yo tengo mi caché, le cuento Yo no soy un juego, yo no soy Y como soy una mujer, te canto a no ser vuelo Con el amor yo no juego Y tú decías que... ¡Toma! Y para Neide Lins ¡Gosalo, gozalo, gozalo, gozalo! ¡Chesquella! Dale cintura, dale cintura Dale cintura, dale cintura Dale cintura, dale cintura Bésalo, bésalo ¡Vamos, mamá! Yo no soy un juego, no te quiero ver Porque no soy tu juego de amor No quiero verte otra vez Y de tus mentiras yo me liberé Yo no soy un juego, no te quiero ver Porque tu amor es periódico de ayer No quiero verte otra vez Y yo más nunca, nunca te quiero ver Yo no soy un juego, no te quiero ver Porque no soy un juego, mi amor No quiero verte otra vez Porque no soy tu juego Y eso Y todas las mujeres con las manos en arriba ¿Cómo dice? ¡Epa! Y acá rico, ¿qué? Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Esclavito perfecto, esclavito perfecto, ah Oh, de Cartagena, aquella historia vivió Y fue allí, llegaban esos nerenos Africanos en cadenas Besaba mi tierra, esclavito perpetuo Esclavito perpetua Esclavito perpetua Un matrimonio pegano Esta voz es un español Que le daba muy mal trato A su negra le pegó Y fue allí que reveló el negro, papón Como venganza por su amor Que se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Porque la negra se le respeta No le peguen a esa negra No le peguen a esa negra Oye, oye mira el español se venga No le peguen a la negra Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se le revela No le peguen a la negra Que se escuche en la verga No le peguen a la negra Español con el alma aprieta No le peguen a la negra Oye Ramón Castilla te libera No le peguen a la negra 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 Oye Morena quiero hablar contigo No le peguen a la negra Oye Morena linda quiero tenerte No le peguen a la negra Oye que el alma, que el alma, que el alma Se venga No le peguen a la negra 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 No le pegue a la negra Que no le pegue más Y se le sigue No le pegue a la negra No le pegue Ahí nomás Y el maestro Juancito Villanueva en el piano Díselo Piano 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 Díselo Juancho Ay, qué rico, eh Salsa 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 Ay, nada más No le quince años, Maydani Vamos a Que sea mucho más Vaya Freddy Chesqueya No corazón Tanto Solo para ti El vasito en el rojo Salón para Renzo Igualito Salón para Fiorella También está por ahí Vamos Esa es la moña Esa es la moña de mambo Que chévere Y la huequita es sensual ¿Y dónde está? Ajá ¡Qué rico! Meencema Sí Quieres Huieres Huieres La negra, esa negra me pertenece Le pega la negra, aprieta, aprieta, aprieta Le pega la negra, oye no quiero que sea con él Le pega la negra, oye que la morena tan buena Le pega la negra, se escucha en la verca Le pega la negra, no le pegue a ella la morena Le pega la negra, que no le pegue a ella, mira a esa negra Le pega la negra, oye Robo Casillas te libera Le pega la negra, oye eso Y no le pegue más Le pega la negra ¡Aplausos, Bangu, señores! ¡Opa, opa, opa, opa! Oye que bien estás disfrutando aquí el maestro, eh ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!